Pero mira qué bonito. Oye, pero mira, José María Álvaro, espérenos un segundo porque en Chile también tenemos nuestro tema. Claro, ustedes sigan avanzando ahí. Nosotros también tenemos la versión chilena de... Y si es chileno, bueno. Y quiero decir que no hay que envidiar, ¿cierto, Rodrigo Pérez? ¿Dónde estás? Exacto, sí. Mira. No, y esta es la versión bien chilena, incluso del viejito más cuero. Ah, mira, con Caguayana. Esa es la versión chilena. Por fin lo desablaron. No hay nieve, vamos a hacer una campaña para que... Lógico, vamos a hacer una campaña para que el viejito más cuero se vista así en Chile. Oye, Rodrigo. Y no de esta manera. Y les voy a mostrar de a poco lo que hay. Cuénteme, cuénteme. Rodrigo, es que nosotros estamos haciendo la comparativa con las fachadas de las casas. Y yo quiero que me muestren la fachada de esta casa que nos están mostrando. Primero partamos por fuera. Ya, perfecto. Ya, salgan, salgan. Vamos, ya. Ya, vamos, vamos a hacer. Yo iba a ir al grano. Ay, mira, a las casas de noche. Pero... Es como la casa del viejito más cuero para los niños. De la Navidad. Qué bonita. Oh, y tienen los renos. Yo sé que están viendo ustedes las imágenes de apoyo. Sí, sí, sí. Y los renos se mueven. Y está en la casa de noche. Pero mira, por favor, el tamaño. Pero cuántos se demoran en instalar eso. No sé si ustedes lo pueden observar. No. O sea, que le vamos a preguntar de eso a Dafne y a Patricia. Vamos a ir resolviendo las dudas de a poco. Mira, mira el tamaño de este viejito más cuero. Tiene aproximadamente, yo creo, unos 70, unos 75 aproximadamente. Yo creo que sí, unos 75. Y de verdad que de noche esto se ve increíble. Es la casa de Dafne de Patricia. Y ustedes lo están viendo, ¿no? En las imágenes de noche. Esto es un centro de atención para la próxima. Sí, es una fantasía navideña para todos aquí de la comuna. De nuestra familia, para todos los niños. ¿Ilumina más que el Estado Nacional en el partido de fútbol? Claro, obviamente. Esa es la idea. O sea, demostrarle a la gente el espíritu navideño se mantenga vivo. Y esto partió, les voy a contar, con un pequeño viejito pascuero en esta casa de La Cisterna que estaba puesto en la ventana, ¿no? Sí, estaba puesto en la ventana. Y ahí unos niños que iban pasando y mi yaya, que es mi abuela, estaba haciendo el aseo. Y al estar haciendo el aseo, los niños le dijeron que no cerrara el ventanal porque ellos querían ver las atracciones de navideños que tenían. ¿Uy, viejito pascuero? Claro, querían ver al viejito pascuero. Y ese era un viejito pascuero. ¿Y hoy día cuántos tienen? No, aquí hay más de 10.000, viejitos pascueros. Más de 10.000, imagínate. Vamos mostrando esta casa de a poco. Imagínate lo que es guardar todo eso. Vamos mostrándose, que es increíble. O sea, es que bueno, eso es lo que requiere preguntar a Patricia, que está escondida ahí adentro. Y que yo le decía, porque uno se hace la tabla para desarmar el árbol de Pascua, imagínate desarmar todo esto. Y además de eso, que lo sacan todos los días, al menos lo del antejardín. Y claro, ya mira, vamos de a poco, gualdito. Bueno, partamos con esto, mira. Acá hay un buzón. No sé si tú lo puedes ver aquí bien, gualdito. Hay un buzón. ¿Estos son para las cartas del viejito pascuero? Sí, son para que los niños ahí depositen sus cartas navideñas. Ya, perfecto. Y las cartas ustedes se las hacen de llegar al viejito pascuero. Claro, el viejito pascuero todas las noches tiene que venir en busca de sus cartas. Bueno, están pensando hasta en eso. Les decía, estos guardianes, que son estos dos viejitos pascueros que están en la entrada, además de cada uno de los que están acá, hay unos músicos que están allá en la esquina, no sé si tú los viste, Waldo. Sí, mira. Eso, yo, bueno, todo esto está iluminado por una cantidad de luces que ni siquiera ellos saben cuántas luces hay. Hay una suerte de réplica de la Torre Eiffel al lado, que yo no sé mucho qué tiene que ver con la navideña, pero se ilumina. Claro, que la noche prende sus luces, entonces, igual la parte de los brillos que tiene, como que... Pero mira, tiene la cocina, los baños, todo el barco. Y vamos a entrar de a poquitito. Es que por eso se queda hasta el baño de dorado. Mira, entremos, entremos, por favor. Acá hay una cantidad. Sí, es que yo pensé, de hecho, que íbamos a partir con la fachada y ahí Patricia, que no sé dónde se me... ¿Dónde se me metió Patricia? Ya, Patricia, ven para acá. ¿Cómo estás, Patricia? Ahí está la viejita pascuerra. Yo iba a partir desde afuera. Y de repente Patricia me dice, no, es que no te he dado cuenta de todo lo que hay adentro. Mira, vamos a ir mostrando a poco. Ven, acércate por acá, Patricia. Mira lo que hay acá. Yo partí acá. ¿Cuántos viejitos pascueros tenía ahí, Patricia? Oye, ahí, no sé. Yo creo que no. 40, 50 viejitos pascueros, más o menos. Nadie tiene idea cuántas luces pusieron acá. No, nadie. Porque siempre van poniendo, ah, no, faltó aquí, faltó acá, entonces no se pueden... e ir sumando la cantidad de luces. Oye, mostrémosle el baño, ¿no? ¿Le muestro el tiro al baño, no? Ya muéstrame el baño. ¿Te ha ordenado el baño, Patricia, no? ¿Sí? ¿Se puede mostrar? ¿Se puede mostrar? ¿Puedo pasar o no? A ver, sí, sí, no sé si se puede mostrar, no sé, Patricia hizo todo ya... Tempranito, mira. ¡Qué bonito! Oye, hasta el baño lo tienen de cara. Mira, va con la cinta. Sí, hasta el baño. Mira, hasta el baño. No, todo, todo. ¿Tú tienes hasta las patitas? Sí, qué bonito. Mira el basurero, la silla del lado. No, pero no, 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 no. ¿Qué, qué hay? Se tapa el ojo. ¡Mira! Ah, se tapa el ojo, el viejito para el cuero. Se tapa el ojo. Ya, vamos por el otro lado, Waldito. Acompáñame, acompáñame, Pati. ¿Qué pasaste? Acompáñame, Pati. Ve viejito para el cuero y no se resiste y va comprando, comprando para su colección. Es que eso es lo que yo no sé, ¿cómo han conseguido todo esto? Mira, mostrame esa vitrina, Waldito. Trata de mostrar todo lo que podamos. Ya. Esto se consiguió de a poquito, mi mamá iba, ah, en tal lado hay esta cosa, mi mamá iba, lo compraba, igual que mi papá, también le gustaba comprar todas las cosas de Navidad. Son 30 años que llevan con esta tradición, partió la mamá, la señora María, y luego sigue Patrícia y sigue en su hija. Sí, no, una herencia que nos dejó y vamos a seguir haciéndolo hasta que Dios nos dé vida y podamos, porque igual de repente los tiempos están medio complicados, pero no, lo hicimos en familia, los amigos nos ayudaron. Y aquí aparte yo me molesté de preguntarle cosas que para nosotros, porque uno arma un arbolito y esto es un trabajo de un día, y para desarmarlo uno lo espera hasta marzo, prácticamente, no sé si le ha pasado que uno lo hace el quite para desarmarlo. Si tuviera todo el año, pues sí, no, acá después del 11 de enero se desarma todo, porque el cumpleaños mío. Estamos en el cumpleaños del mismo día, así que tenemos que celebrarlo juntos. No, ahí lo hacemos nosotros el día 11 y ahí empezamos todo a guardar en cajín. Entre todos me imagino, oye, ya te voy a preguntar cuántos se amaran en eso, pero mira, quiero resolver preguntas bien básicas para todos los que han armado un arbolito, acompáñame por acá. Gualdito, no sé si me puede acompañar por acá. Ya, es que yo aquí tengo dudas, no sé si va a ser de utilidad también para la gente. ¿Te vas a acompañar o no más, Patti? Sí, la Daphne y la Patti, ven, ven, ven Patti. Lo que pasa es que la Patti no quiere salir a la tele, pero le dije que iba a salir igual. No, sí, ha salido ya. La primitorniana como yo, así que voy a salir a la tele igual. Oye, es que yo tengo una duda, no sé cómo la hacen ustedes. Armar este arbolito de Pascua y toda la casa, ¿qué ponen primero, las luces o los adornos? Las luces. ¿Primero las luces? Las luces se ponen. Y después los adornos. ¿Según? Y aquí hay una, tengo que contarle algo, porque esto es como súper simbólico, porque mi mamá todos los años decoraba el árbol y todos los años cambiaba el color del árbol. ¿Y todos los años lo cambiaba? Y ahora que está ella, que en paz descanse, ella no dice qué color. Aunque no lo crean, ella no dice qué color. ¿Pero cómo se lo dice? Ella, de repente, nosotros tenemos todo guardado en una parte y de repente, mi papá sueña, yo sueño, mis nietos sueñan y el color del árbol. Y las pelotitas aparecen de repente de la nada. Oye, ¿cuántas se demoran en todo esto? Qué bonito. ¿Pero tú? ¿Magia de la nada? Pero tú, un mes. ¿Un mes? Sí, más o menos. ¿Un mes en de adorno? Porque igual hay que sacar las cosas que hay antes y después poner las cosas que van a poner para Navidad. O sea... Tengo otra duda de armado de arbolito. Tienen que sacar todo lo que... Aquí ustedes son expertos en armado de decoración navideña. Tienen que sacar todo lo que tienen actualmente para poner la mesa de Navidad. Tengo otra duda. Tú me decís primero las luces, después lo adorno. Oye, chiquillo, yo no sé si ustedes han hecho esta duda. ¿Cuál cosa? O sea, esta pregunta. ¿Pero las luces parten desde arriba hacia abajo en el árbol o de abajo hacia arriba? De arriba hacia abajo. Para que quede el enchufe abajo. Sí, sí. Mira, mira. ¿Qué es lo que se evoca en esos toqueles? No, da la razón por Rodrigo. Se nota que nunca ha hecho un árbol. Si el enchufe está abajo y el enchufe tiene que quedar ahí al ladito del... No, porque... Oye... Si el enchufe está abajo... Oye, pero es que es bueno recordarlo. ¿Por qué? Porque les voy a evitar... Les voy a evitar pegar de más. Cuando usted lo esté ordenando y se va a acordar... O sea, armando y se va a acordar del programa a tu día. Y va a decir... Ah, verdad, que el enchufe va por abajo. Pero lo que pasa es que... Estáis haciendo preguntas así como... A ver, la estrella, la estrella. ¿Se pone arriba el árbol o se pone abajo? Pero claro. Pero... Oye, pero... O sea, aquí no está nada escrito. No está nada escrito. Así que uno puede que inventar... Imagínate que tenemos un viejo vacuero con guayabera. Ay, Rodrigo. Oye, ya. ¿Puedo hacer otra pregunta? Dale, dale. ¿Puedo hacerlo, no? Ya, sí, dale, dale. Una pregunta buena. Voy a regarme, voy a regarme al bullying. Voy a regar... Me voy a regar al bullying. Me voy a regar al bullying. Oiga, ¿cuánto lo sube la cuenta de luz? Pero un mes. ¿Ah? Un mes. Nada más, un mes. ¿Pero cuánto lo sube? Está harto, harto se ve. ¿Más del 50%? Pero más del 50%. Un mes lo tiene considerado. Sí, no. 80. ¿80? ¿El doble? Sí. Sí. ¿El doble? Imagínense. Bueno, pero el esfuerzo, ¿para qué? Para que todos los vecinos de acá, de esta casa, en la cisterna, tengan esta tradición. 30 años, partió la mamá, sigue la hija, la nieta también. Un regalo para toda la comunidad finalmente. No, se pasa. Así que bueno, les queríamos mostrar esta casa. Oye, ¿sabes qué pasa, Rodrigo? Recibe esta la carta de los niños, la carta para los vecinos de afuera. Sí, por recibir la carta de los vecinos de afuera. Es tan importante lo que hace esa familia, porque al final le alegra la vida a todo el barrio, a toda la comuna. Y eso es digno de imitar y felicitar. Un beso para ambas y para toda su familia. Sí, besito, Patricia. De verdad, muchas felicitaciones y muchas gracias por lo que hace por la comunidad. Es regalar alegría. Oye, quiero volver. Sí, sí, sí. Deme un segundito, muy breve. Lo que pasa es que quieren hacer una invitación, Susi. Queremos dejar invitada a la Priscila y a José Luis para que vengan a visitar la casa, que traigan a los niños de su familia, porque de verdad esta casa es mágica. Qué linda. Así que lo dejamos cordialmente invitado. Y para la Priscila tengo un saludo, o sea, un recado, porque si no se lo digo me van a colgar. ¿Quién? Que es el dueño de la casa. ¿Cómo se llama? Tata le manda muchos saludos, él es encantado, con Sergio Valenzuela se llama. Ya, don Sergio Valenzuela. Lo voy a ir a visitar a don Sergio Valenzuela, dile. Un saludo a todos los que nos ayudaron, los amigos, está Cristian, está... A todos los que han ayudado a hacer posible todo esto. Ya, vamos a ver cómo continúa esta historia, 31 años, vamos a estar acá también a los 32 y hasta los 35. Oye, muchas gracias por la invitación. Gracias, chiquillos. Me voy a ir a dar una vuelta con las bendiciones. Sí, con las cantitas.